En 3, 2, 1 2, 2, 1 Contro a la pared mami yo te voy a poner Tú la mano para el suelo que esta noche quiero ver cómo te mueves Pa' que sienta la presión cuando te pegues en mi pantalón No tiene competencia no tiene rival Es que ese cuerpo es fenomenal Eso ya está tan espectacular Su estilo es un flow mami muy criminal Como rebota esa nalgota No hay una mamacita con manita eso se nota Debejo rebota esa nalgota No hay una mamacita con manita eso se nota Todo lo que subo yo lo hago viral Antes a mi serie todos me dan like Estos locos con mi bumbum Como yo muevo este bumbum Es que yo lo tengo atento A todos mis movimientos Es como una droga adictosa a mi cuerpo Última Coca-Cola del desierto Es que yo lo tengo atento A todos mis movimientos Es como una droga adictosa a mi cuerpo Última Coca-Cola del desierto Muévelo, muévelo como gatota Muévelo, muévelo como gatota Muévelo, muévelo como gatota Mueve esas nalgas como garota Ra, 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 ra Rapa pa 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 Dale, muévete como garota Ra pa 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 Mami, ese patalota que te explota La nota me sube Una que lo mueva como tú, yo nunca tuve Por eso te quiero en mi cama, pa' que tú maruñes No tienes competencia como tú, nadie sacude Nadie sacude Muevelo, 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 mami Adelante y pa' atrás como tú lo sabes hacer Muévelo, muevelo como gatota Muévelo, muevelo como gatota Muévelo, muevelo como gatota Mueve esas nalgas como garota Muévelo, muevelo como gatota Muévelo, muevelo como gatota Muévelo, muevelo como gatota Mueve esas nalgas como garota Muévelo, muevelo, muevelo como gatota Para ti Hasta gatota Negro Music produciendo Angola Records Controlando el sistema Y tu papi Jive Dímelo por si fuera